Música ¿Qué fue lo peor que viviste en Sierra Chica? Y el motín de Sierra Chica Hubo muertes Hubo muertes Se comió carne humana Se comió carne humana ¿Lo recordás a diario eso? No, no Por supuesto que uno nunca se olvida Porque es una cruz que vas a llevar toda la vida Pero es lo que me tocó Y antes de entrar a la cárcel Era un pibe como todo Un pibe de barrio Me crié en Saavedra Y tenía a mi padre que era militar Y bueno, iba al colegio, todo Y después que salí, bueno, ahora soy una persona Que entendí muchas cosas La gente que te conoce hoy ¿Te tiene miedo? ¿O te hicieron notar con alguna actitud? ¿O alguna discriminación? ¿Algo? ¿En estos últimos años? No, la única discriminación que tengo Es cuando salgo a buscar un trabajo Y que no te lo dan Que no hay una oportunidad No, la gente no tiene miedo Hablar, yo tengo muy buena relación Con la gente Hablo todo ¿Me entendés? A veces se sorprende A veces me preguntan Les contesto Pero dice, bueno, esto ya pasó Borro ni cuenta nueva Y hay que hacer Tienes que seguir adelante No disfruté nunca de matar a una persona Porque yo entré a los 15 años en una cárcel Y me invitaron a pelear Y era mi vida O la vida de ellos Yo tenía que cuidar mi vida Y el medio que hay en la cárcel Es cuidarlo con una faca Y pelear por tu vida Porque te quieren arruinar Te quieren hacer mujer de preso O te quieren hacer pagar la prote O te hacen entregar a tu familia A tu hermana Por eso pasó los homicidios Que pasó en Sierra Chica ¿Qué tanto hay de mito De lo que conoce la gente De lo que pasó en Sierra Chica? La verdad es una Es esa la que conté yo en un libro Y la que se vio siempre Mucha sangre, muerte La gente estaba muy descontrolada Y eso fue tremendo Nunca más algo así No, nunca más Nunca más ¿Qué mensaje le podés dar A todos los que están privados de libertad? Que la libertad es lo más lindo que hay Y que si tenés un hijo Que lo va a lo que es Eso es lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!